Si yo quería ser esa mujer La madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar Directo hacia la muerte Y al final, ni hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue una víctima Tú no eres aquel que prometió Sea mi superhéroe y bien Todo acabó, no queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré Te olvidarás Hasta mi niña ¿Y dónde quedó ese botón Que lleva a la felicidad? Luna de miel, rosa pastel Clichés y tonterías Y al final, ni hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser Esta mujer Ella se fue una víctima Tú no eres aquel Que prometió Sería mi superhéroe y bien Todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré No olvidarás Hasta mi nunca No queda más ¡Gracias!